Amigos de Leraldo, seguimos en esta presentación de este plan del municipio. Ahora estamos con Teresita Gallardo, directora de Desarrollo Urbano. Directora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y pues coméntenos un poco de este plan, donde usted tuvo mucho que ver su área. Fíjate que sí, de hecho, no solamente la dirección específicamente de Desarrollo Urbano participó, sino todos los aliados, ¿verdad? Yo le llamo así, aliados del desarrollo urbano, que participan en los diferentes consejos de desarrollo urbano, en el Consejo de Patrimonio Histórico y sobre todo también figuras como directores responsables de obra, algunos pertenecientes a cámaras, a colegios, a académicos, ¿verdad? Que forman parte de nuestros consejos y que en su momento, por supuesto, también participaron, así como cada uno de los directores de zona que también pudieron participar en este trabajo, de este plan, en este conjuntar, ¿verdad? Las ideas y los escenarios que podríamos tener como deseables, ¿verdad? Para nuestra ciudad. ¿Qué es lo más difícil, directora, para este plan de desarrollo al 2045? Estamos hablando que León está proyectándose a crecer al 2045, lo decía el gobernador, una población ya cercana a los 3.5 millones de habitantes, estamos hablando del doble, actualmente somos cerca de 1.7. ¿Qué va a ser lo más difícil en desarrollo urbano? Bueno, mira, lo más difícil en desarrollo urbano es, se está gestando en este momento, o se está cimentando, yo así le llamaría, porque se necesita definitivamente estar más cercanos al territorio que controlamos. Ese es uno de los retos más cercanos que podemos tener. ¿Por qué? Porque tanto la extensión, no solo la extensión, ¿verdad? Ya sabemos que el escenario es tratar de seguir con una ciudad compacta, con una ciudad petrocal, pero humana, inteligente, con todas estas plataformas que ahora podemos tener. Entonces, desarrollo urbano tiene un gran reto de controlar el territorio de manera cercana al propio territorio que controla. Esto hablo de que la distritación, por ejemplo, que se hizo, pues tiene que ver con estos grandes escenarios en los que tenemos que ser participativos. Para poder existir la equidad, de la que también habla el plan, por supuesto tenemos que estar cercanos al territorio. Entonces, uno de los grandes retos es ese, ¿no? Y el otro gran reto, bueno, pues es lo que ya se implementó en desarrollo urbano respecto al gobierno electrónico y que por supuesto es un gran reto para toda la ciudad utilizar todas estas herramientas, la virtualidad, todo esto que nos llegó con la pandemia y el COVID, pero que llegó para quedarse y que está este insecto en el plan. Lo más difícil va a ser controlar tantos desarrollos inmobiliarios, desarrollos comerciales, ¿qué es lo más complejo? Bueno, lo más complejo, de manera general todo tipo de desarrollos, sean habitacionales, comerciales, tienen su gran reto. Pero el gran reto de la ciudad precisamente es lo que en los últimos años se han dado, desarrollos condominales mixtos. Ahora ya no solo en la mixtura de la ciudad, sino en la mixtura vertical, ¿verdad? La verticalidad de todos estos edificios que han sido lo que algunos expertos llaman el urbanismo vertical, en donde en un solo edificio, ¿verdad? Tenemos servicios, tenemos comercios, tenemos vivienda. Incluso ha habido proyectos en donde tenemos específicamente a lo mejor vivienda, comercios, servicios y un servicio hospitalario, vamos a pensar, ¿no? O sea, son esta mixtura de usos que es el gran reto de saber equilibrar, ¿verdad? Las densidades y las intensidades de los usos, para que nos conflictúen un entorno, ¿no? Básicamente. Muy bien, suena interesante, ¿no? Es no solamente el futuro de León, sino ya de muchas ciudades que están en un crecimiento como el que estamos viviendo, ¿no? Aquí en esta ciudad. Y lo importante, como dijiste, de estos equilibrios es el agua, las vialidades, circule el tráfico vehicular, que no nos suceda lo de la Ciudad de México, Guadalajara con Zapopan, se está viviendo esta problemática, donde crecieron estos desarrollos y pareciera que no hubo un orden como se esperaba, o después se busca que se construyan las vialidades, sedote de agua, sedote de electricidad, en fin, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene y, pues, por lo pronto le agradecemos mucho que nos hayan tomado esta entrevista. Que agradeces, que agradeces y tenemos una ciudad con un alto potencial. Gracias. Regresamos. Gracias.